Hola, soy Tomeu Nadal, el hermano de Rafa Nadal, y este es otro vídeo para The Goodham Project, con el que intentaré generar más ruido que él en las redes sociales. No será fácil, pero para eso estoy yo aquí. Ha venido mi amigo Dani, que me va a ayudar a enseñar a jugar mis cartas con valentía, es decir, a tirarme un farol. Y de hecho es mi mejor jugada en póker, el farol. Bueno, vamos a ver Tomeu, para echarte un buen farol, yo creo que lo mejor es que digas que eres Rafa. Soy Rafa. ¿Vale? Rafa, Rafa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Amigos, compañeros y jugadores de póker, dadle al like y compartid este vídeo. Ayudadme a ganar a mi hermano. Porque además estaréis contribuyendo a una muy buena causa. Estaréis ayudando a mucha gente que lo necesita. ¡Vamos, Tomeu! ¡Vamos, Tomeu! ¡Vamos! ¡Vamos, Tomeu!